Los hechos se dieron el jueves anterior en el parque Salvador en San José. Los oficiales acudieron al llamado de vecinos quienes denunciaron a seis hombres, cuatro de ellos menores de edad, quienes estaban practicando skating en el parque, pese a que este se encuentra cerrado y además no es idóneo para la práctica de este deporte. Según el reporte de la policía municipal, los jóvenes fueron los primeros en agredir verbalmente a los policías. Además, uno de ellos le tiró la patineta a un oficial con la intención de herirlo. Otro amenazó con ser de una familia de altos ingresos de la zona. Tras el zafarrancho, incluso la propia madre de uno de los jóvenes pidió a los policías que decomisaran las patinetas, pues los menores se habían ido sin permiso. Algunas de estas personas reaccionan con violencia. Al menos uno de estas personas lanza su patineta contra un policía profiriendo amenazas, alegando ser miembro de una familia importante. Una madre de dos muchachos que aparece en el video a través de la Central de Emergencias de Policía Municipal hace contacto con el policía que está directamente en sitio y ella personalmente solicita al policía que realice la patineta a sus dos hijos, quienes no tenían permiso de su familia de estar en el sitio en donde se encuentran. Según afirman en la policía municipal, las patinetas fueron decomisadas con el acta correspondiente. Ya son varios los casos de decomisos de patinetas por irrespeto a la restricción sanitaria.